Otra vez recordándoles sobre las versiones de la cual ahora le toca a Dianz, por la cual hice un Pokémon adaptado para la versión Pokémon XG y otro para la versión Horas. Pokémon XG está a la izquierda y Pokémon Horas está a la derecha. Puedes descargar su versión para que no hayan ningún inconveniente. Adiós.